Bueno, pues damos paso a Yayo, que fue presentada esta mañana, pero vuelvo a decirlo por si acaso no estaba alguien. Yayo es antropóloga social, educadora social, ingeniera, muchísimas cosas más. Ha sido coordinadora de ecologistas en acción, es miembro del patronato de Fuen y un referente del ecofeminismo en España. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vuelvo a decir que muchísimas gracias por la invitación. Y en este rato que vamos a compartir lo que vamos a tratar es de reflexionar juntos y juntas sobre probablemente muchos de los aterrizajes a la vida cotidiana que tiene todo esto de lo que hemos estado hablando. Y también analizar cómo de sostenibles o insostenibles somos los propios sujetos, las propias personas, de qué depende nuestra vida. Y las aportaciones que un movimiento como es el movimiento feminista en relación con el movimiento ecologista pueden hacer para pensar el momento que vivimos y también para poder salir de él con bien, que yo creo que es muchísimo lo que se puede hacer desde ese diálogo. Bueno, pues hemos estado viendo ayer y hoy compartiendo todos estos elementos, todos estos signos que nos permiten de alguna manera afirmar que estamos viviendo un momento histórico en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura le han declarado la guerra a la vida. Es decir, tenemos una economía, una política y también un modelo cultural hegemónico, el modelo cultural, yo voy a decir occidental, porque es el que emana de una determinada visión cultural y a partir de procesos coloniales y neocoloniales ha sido impuesto violentamente en otras muchas partes del mundo, un modelo cultural que directamente se desarrolla junto con la política y la economía de espaldas a las bases materiales que sostienen la vida. Me voy a referir un poco a cuáles son, aunque sean cosas de perogrullo, que vais a decir que son de perogrullo, pero bueno, yo creo que en estos tiempos locos que vivimos las cosas más normales son las que tenemos que estar recordando constantemente. Si nos preguntamos sobre cuáles son las bases materiales que sostienen la vida, lo primero que tenemos que concluir es que obviamente somos seres ecodependientes, no voy a insistir mucho en ello, pero respiramos, nos alimentamos, obtenemos absolutamente todo lo que necesitamos para sostener el metabolismo social en el plano material de la tierra, de sus ciclos y de los minerales de la corteza terrestre. Y como hemos venido viendo, y no voy a insistir mucho en ello, esta naturaleza está translimitada y nos encontramos en un momento grave de deterioro de esas bases materiales que permiten sostener la vida y con un modelo de relación entre las personas y la naturaleza profundamente patológico. Pero en segundo lugar, tenemos otra enorme dependencia de la que muchas veces hablamos poquito y permanece tan oculta como la primera, y es que somos seres radicalmente interdependientes. La vida de un ser humano en solitario es literalmente y físicamente imposible. De primeras, para que cualquiera de las personas que estamos aquí sentadas, respirando y vivas podamos estar, alguien nos ha tenido que haber parido, luego ya había alguien. Pero luego, a lo largo de toda la vida, necesitaremos de otras personas alrededor que se hagan cargo de un hecho físico insoslayable, y es que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos. En cuerpos que nacen, que son finitos, que envejecen, que mueren y que necesitan ser cuidados a lo largo de toda su existencia. Es evidente en los primeros años de una criatura, una criatura recién nacida, no puede sobrevivir si no hay personas de otras generaciones que se dedican, con una cantidad ingente de tiempo y de energía, a hacer cosas tan básicas como alimentar, acostar, levantar, trasladar, asear, abrazar. Pero en el momento de la vejez nos vuelve a suceder lo mismo. Vivimos en sociedades, sobre todo las sociedades de los países autodenominados desarrollados, vivimos en sociedades donde la población mayor es muy grande. Hay muchísima población envejecida. Y todos los días hay personas que no se pueden ni levantar, ni acostar de una cama, ni alimentarse, ni asearse, ni salir a la calle, ni en definitiva vivir una vida que merezca la pena vivirse, si no hay otras personas también alrededor, normalmente de otras generaciones, que dedican una cantidad ingente de tiempo de trabajo a ese cuidado. Si tenemos diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte, necesitaremos ese acompañamiento a lo largo de toda la vida. Pero es que cualquiera de nosotras, en un momento determinado en el que simplemente no ya que tengamos una enfermedad grave, sino quien ha pasado por la experiencia de tener una pierna rota, sabemos que poco podemos hacer durante unos días si no hay otras personas alrededor que se ocupan de ese cuidado del cuerpo vulnerable. Pues bien, lo que sucede es que a lo largo prácticamente de toda la historia, y casi en todos los lugares del mundo, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido mujeres. Y lo han hecho, lo hacen, en espacios muchas veces invisibles al sistema económico e invisibles al sistema político. Porque son espacios que no contabilizan en las cuentas de los sistemas y porque son espacios que se consideran privados, donde no hay política. Aunque sean espacios en donde se producen bienes y servicios absolutamente indispensables para poder sostener la vida cotidiana y generacionalmente. Esos trabajos los hacen mayoritariamente mujeres, desde mi punto de vista, aquí podría haber más controversia, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque vivimos en unas sociedades que son patriarcales, donde existe una determinada división sexual del trabajo que asigna con unos procesos de socialización y unos procesos, digamos, de asignación de estos trabajos de forma no libre, mayoritariamente a las mujeres, la tarea de cuidar cotidianamente de la vida. Es decir, hay una parte de esa tarea que sí que es un universal insoslayable. Las mujeres parimos. Y eso es universal, insoslayable y no sustituible. Pero a partir de que una criatura llega al mundo, hombres y mujeres estamos capacitados igualmente para poder cuidar de la vida. Incluso, aunque no estuviéramos capacitados emocionalmente para querer hacerlo, podríamos hacerlo perfectamente. Es decir, cualquier persona no necesita una capacitación genética especial para poder cambiar un pañal, me parece que es evidente, ¿no? Ni a una persona pequeñita ni a una persona mayor. Siendo ecodependientes y siendo interdependientes, podemos concluir una cosa sobre cada ser humano en solitario, ¿no? Y es que cada vida individual no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que cada vida posible se transforme en una vida cierta es que vivamos en una comunidad que sea capaz de mantener esas relaciones del cuidado de los cuerpos y que a su vez interactúe con una naturaleza de la que obtenemos bienes y servicios que permiten satisfacer las necesidades humanas. A lo que voy es a que ese marco de relaciones materiales con la naturaleza va acompañado de un marco de relaciones que son tan materiales como esas entre las personas que se encaminan a mantener esos cuerpos finitos, vulnerables, inmanentes en los que vivimos hombres, mujeres o cualquier otra identidad encarnados, ¿no? Es decir, el cuidado de los cuerpos es esencial simplemente para que pueda haber humanidad. Bueno, pues lo que sucede es que en el marco de nuestras culturas, igual que las relaciones con la naturaleza, igual que elementos básicos como pueden ser el ciclo del agua, como puede ser la fotosíntesis, como es la polinización, factores, procesos que son absolutamente insoslayables para poder mantener la vida y, sin embargo, están ocultos y no son considerados, como veíamos esta mañana, por los modelos económicos, pues lo que sucede es que todo este marco relacional también permanece completamente oculto. Hay algunas veces en las que no está oculto y luego entraremos en ello, ¿no? Que es cuando aparece todo el marco del empleo doméstico. En una serie de empleos tan precarios, tan despreciados, tan subvalorados, que se termina constituyendo una especie de lumpenproletariado fundamentalmente femenino al que se le asigna una tarea absolutamente crucial, como es la de cuidar de los cuerpos vulnerables, en unas condiciones verdaderamente miserables, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que todas esas funciones de las que dependemos para sostener la vida son realizadas por sujetos, procesos y utilizan recursos que son sistemáticamente invisibilizados, ¿no? Nos preguntaremos cómo en una sociedad que se autodenomina la sociedad del conocimiento se puede ser tan absolutamente torpe como para invisibilizar, esconder y, en el extremo, destruir aquello de lo que se supone que nos tenemos que mantener, ¿no? Y aquí nos tenemos que ir un poquito atrás en el tiempo y yo voy a hacer un recorrido por fuerza muy sintético y por fuerza simplificador, donde van a faltar un montón de matices, pero a lo que aspiro en este rato es a que podamos compartir algunos de estos elementos que den al respetable más ganilla de profundizar en ellos, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la cultura occidental es prácticamente una de las únicas culturas del mundo que ha establecido una pared entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. Una especie de muro ontológico que separa la cultura y lo humano del resto del mundo vivo como si fueran dos cosas radicalmente diferentes. Y además, como si fueran dos cosas radicalmente diferentes en las cuales una de ellas tiene un valor jerárquico que se encuentra por encima. Es decir, en la cultura occidental, en los rasgos de la cultura occidental, la cultura, lo humano, tiene mayor valor que la naturaleza y que los cuerpos como parte de esa naturaleza, ¿no? Cuando rastreamos en el pasado de nuestro pensamiento en sus raíces clásicas, nos encontramos, por ejemplo, a un autor como Platón que distingue entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. Dice Platón, una cosa es el mundo físico, el que podemos tocar, el que podemos medir, el que se pudre, el que se corrompe, del cual forman parte la materia, la naturaleza y los propios cuerpos. Y otra cosa es el mundo de las ideas, es la capacidad de pensar sobre ese mundo. Lo que otorga la cualidad humana a los cuerpos es la capacidad de razonar, pero como si fuera algo divergente y separado del cuerpo, ¿no? Podemos pensar que esto se sitúa en el terreno de la filosofía o en el terreno del pensamiento, pero normalmente la cultura condiciona la organización material y al revés, la organización material termina también influyendo sobre la cultura. Y lo que nos encontramos es, por ejemplo, con que incluso un poco antes de Platón, en aquel momento en el que se conforma lo que hemos admirado y de lo que todavía creo yo que tenemos elementos importantes que aprender, como es la democracia ateniense, tiene un modelo de organización que ya responde a esa lógica. En el momento de mayor apogeo de la democracia griega, nos encontramos con que en Atenas existían 34.000 ciudadanos aproximadamente. 34.000 ciudadanos que iban al ágora, debatían, pensaban, filosofaban, aprendían y con todo ese conocimiento tomaban decisiones sobre la vida en común que intentaban buscar el interés general. Pero a la vez que en Atenas había 34.000 ciudadanos, habían varios cientos miles de esclavos y esclavas que no iban al ágora, que no eran ciudadanas, que no tomaban ni deliberaban decisiones sobre la vida en común y que se ocupaban de alguna manera de interactuar con esos bienes fondos de la naturaleza para cultivar, pescar, fabricar enseres, construir templos, construir las ágoras del saber, en donde todos esos ciudadanos que si deliberaban y tomaban decisiones sobre la vida en común podían acudir. Es decir, había una serie de personas subhumanas que no eran ciudadanas, que normalmente eran personas esclavas que se habían capturado en procesos de colonización que de alguna manera sostenían esa vida material. Pero no solamente había varios cientos de miles de esclavos, sino que es de suponer que hubiera aproximadamente unas 34.000 esposas de ciudadanos que tampoco iban al ágora, que tampoco debatían ni deliberaban ni tomaban decisiones sobre la vida en común. Se ocupaban de parir los hijos e hijas de los ciudadanos, de cuidar a los mayores de los ciudadanos y cuidar el propio cuerpo de los ciudadanos. Es decir, se ocupaban de la reproducción cotidiana de la vida en un espacio que no era el espacio público de la deliberación y de la toma de decisiones, sino que era el espacio doméstico, privado, en donde se reproducía cotidianamente la vida, como si esa reproducción cotidiana de la vida fuera algo separado, disgregado, secesionado de la posibilidad de decidir sobre la vida en común. ¿Por qué cuento todo este pequeño rollo de la polisgriega? Porque el sujeto universal que se conforma, el sujeto que piensa, que decide, que delibera y toma decisiones sobre la vida en común, es un sujeto desgajado de la pura ecodependencia y de la pura interdependencia. Es un sujeto que puede percibirse a sí mismo emancipado de la naturaleza, emancipado de los otros seres humanos y emancipado de su propio cuerpo, no porque sea posible esa triple emancipación que es ficticia, sino porque hay otros sujetos escondidos, subordinados y olvidados que están en otros espacios manteniendo esas relaciones físicas. esa es la esencia del sujeto patriarcal. Por eso, el sujeto abstracto patriarcal es un sujeto antiecológico, desgajado de la naturaleza, es un sujeto desgajado de su cuerpo y es un sujeto que se desresponsabiliza de una serie de relaciones materiales que no se pueden dejar de hacer si queremos estar vivos y vivas. Esto se plasma institucionalmente en aquel momento y el modelo de pensamiento va avanzando a lo largo de la historia de Occidente y va cristalizando en otras sociedades que son herederas de ella. No me puedo detener, por ejemplo, en todo el pensamiento judio-cristiano que emana del Génesis, pero tiene tela marinera. Responde mucho a ese sujeto también patriarcal que concibe al que Dios le regala el mundo creado y lo pone a su disposición como si fuera un gran almacén, una gran mina y un gran vertedero. Fabrica de un cachito de Adán a Eva para que le acompañe y a partir de ese momento se describe también un mito fundacional que es el de las propias raíces judio-cristianas que también es profundamente antropocéntrico y en el extremo también profundamente androcéntrico. Pero esta mirada que sigue avanzando llega incluso al propio periodo de la modernidad. La modernidad es un periodo interesante, yo no soy nada partidaria de tirar el niño con el agua sucia, yo creo que de la modernidad nos vienen un montón de cosas que son interesantes a revisar y que han supuesto elementos interesantes de emancipación, pero también es verdad que la forma y la epistemología moderna cometen en aquel momento histórico algunos excesos que a pesar de haber sido superados y contestados por la propia ciencia siguen muy cristalizados en el modelo tecnocientífico y muy cristalizados sobre todo en la economía neoclásica o marginalista que es el sostén de la economía capitalista. Descartes por ejemplo abunda la propia idea de la división entre la mente y el cuerpo que había establecido previamente Platón pero nos encontramos que por ejemplo Newton un poco más tarde formula las leyes de la mecánica yo creo que este es un momento histórico crucial que todavía sigue teniendo un peso enorme Newton formula las leyes de la mecánica y al hacerlo lo que dice es el universo funciona como una gran autómata el mundo funciona como un gran reloj Newton que era enormemente religioso decía y Dios es el gran relojero es el gran ingeniero y esa gran maquinaria ese gran reloj es completamente previsible hacia el futuro y hacia el pasado si somos capaces a partir del método científico de desentrañar las reglas las ecuaciones las leyes que lo hacen funcionar la concepción mecánica del mundo la concepción del mundo como un reloj supone un tremendo revulsivo cultural en la época es lo que Weber llama el desencantamiento del mundo es esa decepción que la propia humanidad ilustrada y formada tiene sobre la propia naturaleza y que de alguna manera da carta de legitimidad a un proceso de ciencia concebido como dominación y como extremo de utilidad que permite extraer y utilizar la naturaleza al servicio de los seres humanos se amplían por tanto algunas de esas dicotomías iniciales si ya teníamos una dicotomía entre la cultura y la naturaleza se establecen y se profundizan dicotomías como la que hay entre la razón y el cuerpo como si fueran dos cosas completamente diferentes o la razón y la emoción como si fueran cosas desgajadas y diferentes se establece también una dicotomía entre la ciencia concebida de esta manera y lo que pasan a ser denominados saberes tradiciones y en el extremo folclore que son los conocimientos con los que otros pueblos y también otros seres subordinados en los márgenes entre otros las mujeres dentro de los propios márgenes o encerradas dentro del ámbito doméstico habían acuñado para poder también afrontar los problemas cotidianos y conocer el mundo en el que se vivía esas dicotomías tienen una importancia enorme porque siguen la misma lógica anterior es decir en cada uno de los extremos de la dicotomía existe una relación jerárquica de esa manera la cultura la razón la ciencia o la mente son concebidas como jerárquicamente superiores al cuerpo a la naturaleza a los saberes o a las emociones y en el extremo el valor que tiene uno de los lados de la dicotomía es tan grande que el otro pasa a ser considerado como la ausencia de ello es decir ser una persona que tiene o manifiesta emociones es ser una persona poco racional o que no tiene capacidad de raciocinio ser una persona que tiene cuerpo o está muy conectada con el cuerpo significa inmediatamente una ausencia de capacidad de razonar y este modelo dicotómico esta manera de entender el mundo no cae en un mundo digamos estéril desde el punto de vista de relaciones entre hombres y mujeres y lo que sucede es que la razón la cultura la ciencia lo público la mente caen del lado de lo masculino y el otro par el desvalorizado se asigna sistemáticamente al lado de lo femenino porque se considera que las mujeres son más naturaleza porque están más conectadas fundamentalmente se asigna por el hecho del parir y de mantener digamos esa conexión con el proceso de la reproducción se les asigna al lado de lo natural como asentando aquella idea del sujeto patriarcal que habíamos visto cuando hablábamos de la democracia griega en la que se supone que el individuo masculino es un individuo abstracto pasa a ser el hombre con mayúsculas que en ausencia pasa a ser ese sujeto universal Amaya Pérez Orozco nombra a mí me parecía muy sugerente decía que ese modelo de sujeto abstracto y universal es el hombre BBVA decía es el hombre blanco burgués varón y autónomo un hombre que no existe un ser humano que no existe porque solamente puede existir en la medida de que en otros lugares escondidos en otros márgenes haya personas que mantengan esas relaciones bueno como decía antes ese modelo o esa forma digamos las propias leyes de la mecánica el funcionamiento de la naturaleza como un mecano es contestado por la propia ciencia a lo largo de los primeros años del siglo XIX del siglo XX perdón el principio de incertidumbre de Heisenberg la teoría de la relatividad la termodinámica la propia ecología de sistemas muestran que el mundo no es una gran máquina que el mundo que la naturaleza los cuerpos no funcionan como si fueran relojes sino que en realidad son unos marcos extremadamente complejos donde las cosas no funcionan en términos causa-efecto sino que las cosas funcionan en términos de relaciones de sinergias con funciones exponenciales relaciones no lineales en las que como se decía esta mañana es posible predecir un montón de cosas pero también imperan en determinados momentos alejados de los equilibrios homeostáticos el azar o imperan también algunos fenómenos que son absolutamente impredecibles es decir hoy nadie diría que la ciencia defiende la naturaleza mecánica pero sin embargo dentro de una buena parte de la aplicación tecnocientífica y desde luego ahora veremos dentro de la economía predominan algunas visiones que siguen aplicando la lógica de la máquina la lógica de las cosas muertas a lo vivo y ese es el gran exceso de la modernidad que sigue anclado la lógica de las cosas muertas no sirve para explicar lo infinitamente grande ni lo infinitamente pequeño ni lo infinitamente complejo y se ha venido actuando con una enorme tecnolatría como si realmente viviéramos en ese gran reloj ya sea naturaleza ya sea el funcionamiento de las sociedades ya sea el funcionamiento de los cuerpos ahí nos encontramos con ese exceso ¿cuáles han sido de alguna manera las palancas que han permitido construir este modelo y construir y seguir asentando este sistema de esta manera bueno pues yo voy a hablar de una triple palanca podríamos haber utilizado otra clasificación distinta pero a mí ahora me venía bien esta la primera es toda la tecnolatría y la cuestión de la tecnociencia absolutamente acrítica e incuestionable que ha permitido de alguna manera el asentar o el construir un concepto de progreso que hoy es extremadamente peligroso y que creo que de alguna manera debemos revisar y reconstruir un concepto de progreso que ha sido completamente impuesto prácticamente en todo el mundo y que insiste en que la tecnología que insiste en que el propio conocimiento humano va a ser capaz de resolver nuestras tensiones y nuestras guerras con las bases físicas que nos mantienen vivos una tecnolatría que promete resolver incluso los problemas que ella misma crea es decir que promete resolver por la vía del optimismo tecnológico y que crea un optimismo tecnológico que en algunos casos es casi lo que desde el activismo nos resulta más difícil combatir es decir ahora mismo nos encontramos con promesas de todo tipo ayer las veíamos la geoingeniería es decir gente que te promete que va a ser capaz de tapar el sol o a brillantar las nubes y en otros casos aunque no sean propuestas que se inscriban dentro de la ciencia ficción son propuestas que directamente apuestan por salidas tecnológicas que no son universalizables que no son escalables luego entraremos en ello pero cualquier cosa que no es universalizable directamente deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio luego entraremos en ello y yo creo que en estos momentos en los que una buena parte del bienestar y del futuro no lo jugamos en la gestión de esos límites tenemos que empezar a destilar algunas de esas nociones como libertad deseo para ajustarlas digamos a lo que puede permitir que se resuelvan digamos para las mayorías sociales la segunda palanca es el capitalismo yo no voy a entrar en el funcionamiento del capitalismo porque esta mañana hemos hablado mucho pero sí que quiero incidir en algunos de sus aspectos culturales y digamos y que crean imaginarios mitos y creencias que hacen del capitalismo en este momento como una especie de religión civil que tiene fundamentalistas por todo el mundo y que de alguna manera debemos también desentrañar desde este punto de vista un gran problema que tiene el modelo capitalista es la reducción del razonamiento económico al mundo abstracto de lo monetario es decir todo el razonamiento que se hace dentro de nuestro modelo económico está reducido al mundo de lo estrictamente monetario se efectúa una reducción del concepto del valor a aquello a lo que se le puede poner un precio pero cuánto vale el ciclo del agua cuánto vale la polinización cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse aunque sabemos que el propio capitalismo intenta cada vez cuantificar más las cosas nos encontramos con que podríamos hacer el ejercicio de ponerle precio a la capa de ozono y podríamos decir que vale una cantidad impresionante podríamos incluso decir que podemos establecer un sistema de multas y que puedan de alguna manera recomponer a partir de su recaudación el valor de la capa de ozono podemos hacer un ejercicio de política ficción e imaginarlo que incluso se pagan pero el problema que tenemos es que aunque lo recaudemos aunque multipliquemos por 20 el valor de la capa de ozono con el dinero recaudado no la reparamos es decir el gran problema que tenemos es que hay algunos procesos irreversibles hay algunos bienes finitos que desaparecen para no volver que no son reparables ni con tecnología ni con dinero porque los bienes fondo de la naturaleza no han sido producidos no han sido fabricados simplemente preexisten son bienes fondo y la responsabilidad antropológica que tenemos es que duren para poder seguir manteniendo cíclicamente el metabolismo esa abstracción lo que hace es generar una serie de enormes problemas y es que nuestra sociedad las sociedades que vivimos bajo el fundamentalismo capitalista hayamos cortado el cordón umbilical que nos une con la tierra es una economía que crece sobre el mundo abstracto de los valores monetarios sin que necesariamente esos valores monetarios estén anclados hipotéticamente sobre la tierra porque luego el problema es que aunque no veamos esos lazos cuando la economía crece en el mundo de lo que no vemos en las externalidades negativas que expulsamos fuera de nuestro campo de análisis sin embargo ese crecimiento económico tiene el efecto del crecimiento de un tumor crece devorando ríos devorando valles devorando y explotando cantidades ingentes de trabajo por tanto ese vínculo con la tierra es un vínculo esencial al igual que el vínculo con las necesidades de las personas dentro de este campo las aportaciones que se hacen en el marco de la economía doméstica también son invisibles Pigou un economista poco sospechoso de feminista radical contaba y contaba como broma que bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional claro como ama de llaves cobrando un salario ese salario sí que aflora en las cuentas del sistema en el momento en el que la esposa empezara a hacer gratis lo que antes hacía pagada se produciría un descenso en la renta nacional a pesar de que la producción de bienes y servicios fuera exactamente la misma es decir los modelos de medida de la economía que se reducen al mundo de los agregados monetarios no cuentan cosas esenciales para poder mantener la vida pero dándole una vuelta de tuerca el gran problema es que no solamente no cuentan agregados materiales importantes para mantener la vida cosas esenciales para mantener la vida sino que pueden llegar a contar la propia destrucción como si fuera riqueza es decir dentro de nuestro modelo un río limpio es más valioso perdón un río contaminado es más valioso que un río limpio porque hay que pagar para descontaminar la guerra suma muchísimo en el producto interior bruto pero la paz entendida simplemente como ausencia de conflicto bélico no suma nada la salud no suma directamente por ella misma entendida simplemente como ausencia de enfermedad en el producto interior bruto pero la enfermedad sí porque lo que hace crecer a la industria farmacéutica es que la gente compre medicamentos y por tanto subjetiva u objetivamente esté enferma quiero decir que si articulamos un sistema de medidores un sistema de indicadores que contabilizan simplemente lo que se gasta no tenemos capacidad ninguna como sociedad para plantearnos cuál es la actividad que sostiene ese crecimiento y vuelvo a lo que decía esta mañana defendemos cualquier tipo de producción porque no vemos más que la dimensión que crea valor que es la monetaria y no estamos relacionando esa dimensión que crea valor con qué tipo de necesidades se satisfacen o qué te llevas por delante para poder precisamente generar esa llamada llamada producción así lo que se hace es se dice desde la economía ecológica es incluso confundir la producción con la extracción es muy importante porque el lenguaje canaliza la experiencia la producción históricamente había sido la obtención de bienes y servicios que podían satisfacer necesidades humanas y una producción que pudiera ser regenerable cuando hablamos de producción la cabeza se nos va a aquello que se puede mantener en el tiempo cuando hablamos de extracción la cabeza se nos va a aquello que se ha sacado y no vuelve a estar es decir nadie en su sano juicio persona adulta va al dentista y dice voy a producir una muela te la sacan y punto porque debajo de ella no viene otra es decir la idea de producción nos remite culturalmente a otra cosa bastante diferente y nos aleja directamente de la idea de límites si la idea de producción de alguna manera ha sido distorsionada y es solamente aquello que hace crecer la economía en términos monetarios así es como se acuña el mito del crecimiento la idea de que cualquier producción medida solo en términos monetarios es siempre buena en sí misma independientemente de qué necesidades o a costa de qué se satisfagan pero dentro de este capitalismo hay un segundo reduccionismo que también es fundamental y es lo que se hace con la noción de trabajo dentro del marco capitalista se llama trabajo solo al empleo es decir se efectúa una reducción de la noción de trabajo y trabajo es aquello que hacemos a cambio de salario pero todo el cúmulo de tareas que se realiza cotidianamente para sostener la vida es que pasa a no tener ni nombre se llama sus labores porque son pues de quien se ocupe de hacerlas esa cantidad ingente de horas de trabajo que se realizan en ámbitos invisibles dentro de la economía y que no se pueden dejar de hacer no son consideradas trabajo como trabajo tampoco es el trabajo comunitario que se hace en los barrios o que se hace en los lugares aportando y produciendo bienes y servicios que se hacen fuera de la esfera del mercado bueno esa reducción del concepto de trabajo al concepto de empleo tiene una dimensión fundamental en marcos sociales como son las sociedades occidentales que son absolutamente empleocéntricas en las que lo que hemos llamado sistema de bienestar está directamente relacionado con la posibilidad de tener un empleo decía esta mañana Vincent Navarro que había en algunas sociedades decía en Estados Unidos una persona no tiene la posibilidad de ser protegida y de tener sus derechos completos por ser parte de la sociedad aquí tampoco aquí tampoco quiero decir pues hay personas en nuestra sociedad que durante décadas de su vida durante decenios se pasa estando disponible para otras personas siete días a la semana 24 horas al día y 365 días al año atendiendo necesidades y no tienen derechos sociales por ellas mismas no van a tener una pensión no tienen derecho a protección en un momento de enfermedad por ellas mismas si tienen esa protección es porque tienen un vínculo con alguien que sí ha participado en la esfera del mercado laboral normalmente el del matrimonio es decir que el marco de derechos individuales económicos no se sostiene porque seamos personas sino que se sostiene porque hemos sido personas empleadas por eso el empleo tiene ese valor tan fuerte y simbólico y es un instrumento de dominación y de control tan grande por eso ese esfuerzo que sistemáticamente hacen los dueños de los medios de producción por decir que ellos crean el empleo y por tanto crean la riqueza un elemento de disputa básica es decir no 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 la riqueza se crea en la naturaleza y con el trabajo humano y el metabolismo social el metabolismo económico no es sólo lo que tiene reflejo en las cuentas del sistema sino que hay unos bienes fondo que son naturaleza y cuerpos hay toda una cadena de mediaciones sociales unas de las cuales se dan en el mercado y otras fuera y finalmente se satisfacen se obtienen bienes y servicios que satisfacen necesidades lo que hoy se llama economía lo que recoge el capitalismo es sólo ese marco productivo todo lo demás queda fuera generándose una nueva dicotomía de las que hablábamos antes entre lo productivo y lo que llamamos reproductivo como si fueran dos cosas diferentes y en realidad es lo mismo porque lo que nos encontramos es que si miráramos el modelo económico desde la perspectiva que estamos señalando podríamos utilizar para caracterizarlo la metáfora de un iceberg en un iceberg vemos que la parte que flota por encima del agua es la única visible cuál es el iceberg del capitalismo lo que se compra y lo que se vende el salario la prima de riesgo la deuda todo el mundo que tiene reflejo en las cuentas del sistema pero por debajo con un tamaño muchísimo más grande y sosteniendo a flote la parte que está afuera nos encontramos con la extracción de cantidades ingentes de materiales con la aceleración y deterioro de los ciclos naturales y con la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan en el marco de los hogares para liberar para fabricar tiempo para que muchos hombres y algunas mujeres los liberen y los pongan al servicio de lo de arriba es decir en la parte de abajo se fabrican dos materias primas esenciales para que funcione el modelo productivo una es la mano de obra en las casas una criatura es parida es atendida es cuidada es educada se la alimenta se atraviesa la adolescencia y cuando salen al mercado de trabajo ¿cuánto le está pagando ahora mismo el mercado? 600 700 800 euros ¿paga eso lo que cuesta la reproducción generacional de la mano de obra? es que ni de coña por tanto de alguna manera para que pueda existir lo de arriba tiene que existir un sistema que es patriarcal que se incauta a trabajos y que además es heteropatriarcal porque obliga a que las mujeres asuman eso con una normativización de su cuerpo y una forma de vivirlo por el otro lado tenemos las materias primas es decir materias primas que se extraen de los lugares ocultos y que vienen a alimentar el crecimiento del modelo productivo pero como decía Polanyi que es la mano de obra si no personas y que son las materias primas si no naturaleza por tanto se convierten en mercancías en nuevos mercados cosas que eran mercancías ficticias porque una mercancía real es lo que ha sido producido para ser comprado o vendido y la naturaleza no ha sido producida y las personas no somos producidas no somos paridas para ser compradas y vendidas por tanto ahí nos encontramos con ese mecanismo religioso que de alguna manera dispara ese fundamentalismo económico otro elemento que tiene básico desde mi punto de vista la cuestión de vamos en esta triple palanca de la que hablábamos habíamos dicho primero la tecnociencia la tecnolatría la segunda el capitalismo y la tercera es el petróleo el petróleo es el vector que permite acelerar que permite impulsar todo este mecanismo de destrucción de vida todo este metabolismo loco que ignora la ecodependencia y la interdependencia y el petróleo permite una cosa básica que es la expansión y la multiplicación es el que permite digamos el aumento lineal de todos vamos el aumento exponencial perdón de todos estos mecanismos durante una buena parte de la historia la multiplicación y la expansión excesiva han sido casi más bien como elementos de distopía es decir la expansión y la multiplicación excesiva han sido vistos en muchos relatos culturales como un problema os recuerdo por ejemplo en la película del Guateque la típica escena en la que está en el váter y empieza a salir agua mogollón a mogollón y te ves ante el horror de la producción excesiva que no sabes cómo parar o en la película de Disney Fantasía la escena del baldeo de las escobas cuando cada escoba se va partiendo por la mitad y aparecen escobas que baldean y baldean y baldean y es otra pesadilla cómo pararlas o Serezade por ejemplo en las mil y una noches cuenta uno de los cuentos en la que hay un cántaro que lo multiplica todo y empieza toda la pesadilla de echar una moneda y que te niunden las monedas y finalmente el propio viejito que es dueño del cántaro cae dentro del cántaro porque se muere y se empiezan a producir cadáveres a una velocidad impresionante en esa expansión en esa multiplicación dejamos de poder tener diferenciación sobre las propias cosas y eso es un problema enorme porque empezamos a multiplicar las cosas de una forma impresionante y empezamos a relacionarnos con esas cosas solamente a través del dinero esto es un cambio cultural tremendo en otros momentos históricos y por ejemplo bajo la lógica de los comunes las cosas que eran finitas los bienes que eran finitos estaban gestionados a partir de las relaciones entre las personas ojo que no estoy diciendo que fueran relaciones justas o equitativas pero había un marco de relaciones que gestionaban cómo te relacionabas con ese bien finito y el bien finito desde luego no podía tener un uso irrestricto porque nada que es finito y es absolutamente necesario para la vida ha podido tener históricamente un uso irrestricto cuando individualizamos de alguna manera la relación de las personas con las cosas y la individualizamos porque empezamos a relacionarnos con las cosas a través del dinero de forma individual dejamos de tener cualquier tipo de conciencia de límite tenemos cuanto podamos comprar y eso viene dado por la capacidad que tenemos de demanda pero en eso que compramos dejamos de tener el marco relacional que nos permite entender si queda para otros o no queda si es algo que se está agotando o no o no se está agotando por tanto esa cuestión de la expansión es una cuestión también fundamental ¿qué consecuencias tiene tiene esta culturales ¿no? ¿qué consecuencias tiene culturales esta cuestión? pues que bajo la cultura dominante las mayorías sociales no tenemos percepción de límite no solamente es que no consideremos los límites físicos sino que no tenemos percepción de límite somos una de las culturas que viven más de espaldas a la muerte de todas las que existen nos horroriza el envejecimiento nos horroriza el paso del tiempo y nos horroriza la muerte y si nos horroriza todo eso no miramos tampoco a las personas que se ocupan básicamente de los cuerpos cuando va pasando el tiempo y de quien atiende los cuidados ante la muerte que insisto en que son mayoritariamente mujeres no vemos los límites de la naturaleza y establecemos una noción de deseo compleja porque es una noción de deseo que tiene como horizonte o frontera nuestro propio deseo sin más es decir la producción de deseo no es un problema lo que es un problema es la producción de deseo que no tenga un horizonte de conocimiento de límites físicos o de límite de los cuerpos en ese marco yo creo que se produce algunas distorsiones y algunos problemas culturales sobre los que creo que merece la pena reflexionar y luego al final apuntaremos algunas cosas se distorsiona también la propia conciencia o la propia noción de libertad libertad pasa a ser hacer lo que me dé la gana lo que tenga delante puesto como expectativa o deseo pero libertad en el campo del mundo que tiene límites físicos no la podemos separar de igualdad libertad y justicia son una pareja que van de la mano al igual que la propia idea de construcción de autonomía que es fundamental que tiene que ser consciente de esa interdependencia que tenemos unos seres humanos de otro por tanto libertad pasa a ser la superación de cualquier límite o de cualquier constricción que una montaña impide el paso de una carretera pues se tunela que una que un humedal impide la expansión de una de una urbanización desequémoslo que un montón de hielos o un glaciar impiden la extracción de minerales pues se dinamitan y en ese afán de multiplicar 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 el tunelado la desecación o la voladura pasan a ser tecnologías que son consideradas como progreso es decir progreso es todo aquello que permite superar cualquier tipo de límite y como cultura además nos admiramos de nuestra propia capacidad de haber superado todos esos límites inconscientemente porque no somos en ese momento no tenemos claro que estamos sentados sobre una gran rama que es la rama de la naturaleza y de la biodiversidad y de la lógica del cuidado que la estamos cerrando con nosotros y nosotras sentadas encima bueno pues la cultura dominante por otro lado tampoco es consciente además de la falta de percepción de límites de la propia inmanencia y de la propia vulnerabilidad esto lo ha trabajado muchísimo el feminismo la parte anterior quizás la ha trabajado más el movimiento ecologista y se produce lo que algunos autores llaman una explosión del ego es decir es ese sujeto patriarcal de progreso que cree que de alguna manera vive desvinculado de todo ese marco de relaciones físicas es la fantasía dice Celia Morós del sujeto inengendrado como generador y dador de sentido en sí mismo a todo pasamos a medir el tiempo en función de nuestra propia escala vital es decir si veníamos de épocas medievales en donde se iniciaba la construcción de una catedral y se sabía hasta que hasta 600 años más tarde quizás no pudiera estar ahora mismo el sentido de la medida es lo que nos cabe en nuestra propia escala temporal y por tanto hay una aceleración y un deseo de aceleración de los tiempos que más allá de la propia lógica del capitalismo se transforma en una especie de frenesí y de hambre de tiempo directamente cultural esa falta de percepción de inmanencia es la que una autora por ejemplo como Silvia Federecci ha planteado que se ha transformado en lo que en que durante mucho tiempo y durante una buena parte de la historia las mujeres en realidad hayan sido como una especie de bien común dentro de la sociedad patriarcal es decir un bien común que era utilizado repartido y gestionado con la lógica de la sociedad patriarcal y teniendo un elemento central como es la familia la familia patriarcal como elemento gestor digamos de esos de esos tiempos bueno las mujeres en muchos lugares del mundo pero yo me centro ahora en el mundo en el mundo occidental a pesar de que yo creo que hay unas aportaciones interesantísimas y que hay que tener en cuenta que vienen de los feminismos decoloniales e indígenas y que además permiten generar esa lucha feminista en esos propios marcos porque los occidentales muchas veces no sirven pero las mujeres hemos protagonizado un proceso yo creo con toda la legitimidad del mundo y con todo el derecho de emancipación que a pesar de techos de cristal y a pesar de brechas salariales nos ha permitido conquistar una buena parte de ese espacio público que era el que considerábamos consideramos que te otorga digamos los derechos plenos pero ese paso al mundo del empleo remunerado que se ha hecho con cierto éxito no se ha visto acompañado de un paso equitativo de los hombres al mundo del hogar para asumir equitativamente las tareas domésticas apareciendo una serie de tensiones estructurales que algunas feministas sociólogas feministas han definido como las dobles y triples jornadas es decir tienes trabajo fuera pero además te tienes que ocupar de lo de dentro porque puedes dejar de pasar el polvo puedes limpiar el váter cada tres días pero lo que no se puede dejar es de cuidar a los niños a las niñas y a las personas mayores que son dependientes bueno además de producirse esa tensión estructural lo que se ha producido han sido una serie de cambios culturales que además hacen que haga falta más tiempo para el cuidado tenemos sociedades mucho más envejecidas las pirámides demográficas han cambiado y ya no tenemos el mismo número de personas disponibles para cuidar la precariedad laboral hace que a veces tengas hasta miedo de reclamar una cosa que en realidad es una ñapa que es la conciliación que es esa cosa marciana que es que haya que tragar dentro del empleo del mundo del empleo con personas que además tienen otras obligaciones fuera tenemos también un modelo urbano que ha alejado enormemente los diferentes lugares en los que se desarrolla la vida humana y por tanto tenemos más tiempos que recorrer a los lugares de cuidado a los lugares de empleo a los lugares de vida o a los lugares de abastecimiento en definitiva poco tiempo para más necesidad de tiempo de cuidados a eso es a lo que el feminismo ha denominado crisis de reproducción social o crisis de cuidado ¿cómo se ha venido resolviendo esto? pues por dos mecanismos fundamentales el primero se llama pomposamente la transferencia generacional de cuidados que no es ni más ni menos que toda la aparición de las abuelas esclavas que de alguna manera ayudan e invierten tiempo de trabajo para el cuidado de criaturas y de mayores que ya no se pueden hacer de otra manera y el segundo es un mecanismo de mercado en donde algunas familias pueden contratar parte de esos trabajos de cuidado a otras mayoritariamente mujeres que venden su fuerza de trabajo para hacerlos en los trabajos insisto y lo vuelvo a decir como decía antes probablemente más desprotegidos y peor pagados de todo el mercado laboral si ahora mismo pusiéramos aquí un mapa del mundo y tratáramos las flechas de los lugares de procedencia de muchas de las mujeres que están cuidando a mayores y a personas fundamentalmente dependientes nos daríamos cuenta de que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen el metabolismo económico es decir que el modelo capitalista en los lugares de privilegio es en realidad un modelo caníbal que se sostiene devorando otros minerales devorando otros bosques y también utilizando y explotando otros cuerpos por eso este modelo que funciona en occidente es un modelo que es colonial porque se sostiene sobre otros sujetos colonizados inicialmente con las colonias oficiales pero posteriormente en procesos neocoloniales o los propios tratados de libre comercio que vuelven a ser otra expresión colonizadora son coloniales son biocidas porque destruyen la naturaleza son patriarcales y por capitalistas son injustos es un desastre que de alguna manera tenemos que darle la vuelta como sea en ese sentido yo voy a reclamar que un diálogo entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista es fundamental no en sí mismos solos relacionados con otros movimientos obviamente emancipadores pero un ecosocialismo ecofeminista es absolutamente fundamental para darle la vuelta y lo planteo en términos de movimiento porque en este momento en el que la clave está en poner la vida en el centro en sustituir a los mercados como epicentro del mundo y colocar la vida en el centro tenemos que hablarlo en términos de disputa en términos de disputa porque no parece que de buen rollo se vayan a dejar entonces tenemos que hablar en términos de disputa de disputa de la hegemonía económica de disputa de la hegemonía política y de disputa de la hegemonía cultural de alguna manera el punto clave es la necesaria reducción de la esfera material de la economía pero ese es un punto clave digamos físico es decir es un dato prácticamente tenemos un techo ecológico que está ya translimitado pero que marca un límite y un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde podemos definir un espacio de vida seguro y justo para la humanidad lo que sucede es que cuando hay sectores que consumen muchísimo más de lo que se les corresponde ese techo ecológico se acorta de forma impresionante y directamente que gente queda fuera por tanto las claves decían antes socialismo barbarie nos encontramos que la clave es o un modelo fascista que expulsa o un modelo que apueste por un proceso difícil complejo pero desde luego tremendamente ilusionante por lo que nos va en ello y dador de sentido para todas las personas que nos queramos involucrar en ese camino el ecologismo y el feminismo proporcionan la posibilidad de realizar un análisis material completo el ecologismo lo que pone encima de la mesa es la posibilidad de establecer otro metabolismo económico distinto que apueste por un principio de suficiencia importante vamos un principio de suficiencia yo reclamo la palabra austeridad me da un mogollón de rabia cuando Rajoy habla de políticas de austeridad porque la austeridad es una hermosísima virtud aristotélica que habla de cómo utilizar los recursos de una forma prudente de una forma racional pensando en los demás por tanto el principio de suficiencia es absolutamente central revertir ese modelo antropocéntrico fuerte y aquí vamos a pensar que si realmente fuéramos personas antropocéntricas inteligentes lo que estaríamos sería apostando por conservar lo que nos mantiene vivo el antropocentrismo fuerte es un antropocentrismo ciego y bastante estúpido que directamente destruye las bases materiales de la vida y qué es lo que pone en el centro el feminismo el feminismo pone muchísimo en el centro el feminismo cambia absolutamente todas las prioridades de lo que tenemos por delante el feminismo es un modelo que pone el marco de relaciones y sitúa la vida buena para todos y todas como una prioridad central el feminismo de alguna manera es un movimiento que desarrollado desde los márgenes aporta un conocimiento generado en distintos ámbitos en el ámbito del pensamiento pero también en el ámbito de la práctica yo quiero reivindicar el conocimiento que muchas mujeres no feministas que no se reconocen a sí mismo como feministas han desarrollado dentro de los hogares sin mistificarlo dentro de los hogares que son espacios de producción de bienes y servicios que satisfacen necesidades vitales operan unas categorías económicas completamente diferentes a las capitalistas mientras que en el capitalismo productividad es obtener el máximo beneficio económico con el mínimo coste posible a costa de lo que sea productividad en el marco del hogar es satisfacer de una forma razonable y con calidad las necesidades o sea ninguna persona se plantearía como un incremento como un objetivo de incremento de productividad pasear a un abuelo cada día un poco más deprisa es decir lo que tiene sentido es pasear al abuelo tampoco operan las relaciones de competitividad de la misma manera porque no hay nadie que tema que sus hijos o alguien se pire de casa porque la vecina cocine mejor quiero decir hay un buen manejo del corto del medio y del largo plazo se sabe por qué se hacen las cosas y qué sentido tienen esto no quiere decir que no se haga en condiciones de violencia que no se haga en condiciones de sometimiento y que no se haga bajo la lógica patriarcal que es la que opera dentro de los hogares y en este momento de especiales turbulencias y especiales tensiones lo estamos viendo con todo el tema de la violencia machista las mujeres han sido personas que transitan todos esos lados de la dicotomía de forma permanente transitan desde el espacio de lo doméstico al espacio del mercado transitan el camino que va desde la defensa de la razón y la emoción como elementos que van juntos son conscientes de que las relaciones materiales de interdependencia también tienen que mucho que ver con las relaciones afectivas y con las relaciones de afecto y de empatía pero también por ejemplo a partir de otros movimientos transitan esa férrea división que intenta hacer nuestro marco cultural entre cultura y naturaleza por ejemplo el movimiento queer ha establecido una ruptura también de esa barrera entre cultura y naturaleza que tiene elementos muy interesantes para la reflexión aunque por el extremo en algunas manifestaciones del movimiento queer que no son conscientes de la cuestión de la vulnerabilidad y de los límites se puede acabar defendiendo una noción de deseo que puede ser puede estar muy conectada con el deseo más ultraliberal pero hay toda una visión del movimiento queer que además conecta mucho más con el ecologismo que yo creo que es extremadamente interesante para dialogar con ella por ir terminando yo creo que como conclusión yo plantearía que de alguna manera necesitamos componer en buena medida el feminismo inicial el feminismo de la igualdad lo que trató durante muchísimo tiempo fue de huir de la consideración de las mujeres como naturaleza es decir era el feminismo de Simone de Beauvoir con su rechazo a la maternidad decía a ver si nos subordinan diciendo que somos madres y naturaleza la clave está en decir no no nosotras somos cultura y eso ha desencadenado en que en algunos casos haya habido algunas manifestaciones del feminismo que hayan ido más orientadas a convertirse en una especie de hombres honorarios yo no sé si os acordáis de la ministra francesa de justicia cuando parió que era madre soltera el titular que hubo en el país que fue de traca decía la ministra francesa de justicia demuestra que es posible ser madre y ministra al comparecer en su puesto de trabajo en el ministerio a los tres días de haber parido con una figura envidiable era la forma de demostrar la forma de demostrar que eras una mujer que merecía ser un hombre era precisamente el demostrar que podías desprenderte también de todo esto yo creo que la clave para poder conseguir una emancipación real de las mujeres y la intervención que hubo antes del peligro que afrontamos ahora mismo es clarísima es precisamente renaturalizar a los hombres es decirles no no es que vosotros también sois naturaleza es que vosotros sois personas que necesitáis ser cuidadas y sois personas que por tanto tenéis la obligación de cuidar es que las instituciones tienen la obligación de cuidar es que el cuidado de la vida humana no es una responsabilidad de las mujeres por tanto cuando se habla de feminizar la política yo hablaría mucho más de desfeminizar los cuidados es decir repartirlos entre hombres mujeres e instituciones necesitamos una teoría y una práctica política y económica que se sitúe en torno a la consideración de la naturaleza finita y a las obligaciones que se derivan de tener cuerpo tenemos cuerpo tenemos cuerpo y de tener cuerpo se derivan obligaciones porque los cuerpos son vulnerables están sujetos también a la entropía es decir se envejecen se mueren y hay que cuidarlos y sin cuidados no hay vida y esa vida tiene que estar repartida por tanto desde el ecofeminismo hablamos no tanto de la sostenibilidad sino de la sostenibilidad de la vida porque hace falta para construir metabolismo sociales que se sostengan que se sostenga desde luego la naturaleza es decir que la capacidad de carga de lo humano se pueda sostener dentro de la naturaleza pero necesitamos todo ese marco de relaciones que hace posible que cada vida individual pueda verse mantenida por tanto disputa de la hegemonía económica disputa de la hegemonía política y disputa de la hegemonía cultural en el marco de lo económico hablamos esta mañana y hay mucho trabajo hecho para ver cómo no seguir haciendo estupideces y no seguir equivocándonos en el marco de la disputa de la hegemonía política necesitamos imperiosamente crear un contrapoder que de alguna manera sea capaz de confrontar con lo que tenemos y que coloque digamos el cuidado como principio político y cuando hablo del cuidado hablo de la sensación de la noción y de la asunción de hacerte cargo de que nos hagamos cargo de cargo de las personas que tenemos alrededor cargo de la propia naturaleza en una relación recíproca sin la cual no podemos construir una vida que se sostenga en el tiempo es decir la persona y la identidad de la persona de alguna manera no puede estar basada en la enajenación del mundo en la enajenación del cuerpo y de la tierra sino precisamente de su asunción profunda y de esa penetración profunda del cuerpo digamos del territorio cuerpo como suelen decir desde el feminismo indígena y de la naturaleza como espacio del que formamos parte quiero incidir sobre todo en la cuestión de la disputa de la hegemonía cultural porque en términos gramscianos la hegemonía no se produce solo cuando un sistema se ha adueñado del poder político del poder económico sino de cuando se ha adueñado de la forma en la que pensamos manejamos las categorías sociales y sentimos y ahí tenemos un importantísimo trabajo para hacer que es material y a la vez simbólico disputar el concepto de seguridad seguridad no es el blindaje de las élites seguridad es definir ese espacio en el que es posible una vida que merezca la pena vivirse para todos y todas y eso requiere hacernos cargo de los límites físicos del planeta disputar el concepto de riesgo que se aísla no me puedo aguantar contar no sé si os acordáis de la comadreja que se coló en el acelerador de partículas y pegó un boca a un cable lo dejó quiero decir uno de los de las instalaciones más seguras del mundo y un bichito peludo de este tamaño se cuela muerde un cable y lo deja fuera de combate con un coste enorme durante casi un mes a mí me pareció gloriosa la comadreja yihadista que de alguna manera fue capaz de semejante proeza porque de alguna manera esa vulnerabilidad y esa sensación de riesgo me hace pensar que podemos todavía ser capaces de pensar la seguridad en otros términos diferentes y esa noción de libertad o esa noción incluso de derecho el derecho ha sido también construido como un marco de derechos individuales como una especie de propiedad o de cualidad o de digamos de reconocimiento a cada persona individual el derecho también tiene una importante dimensión relacional por tanto cuando en los marcos liberales se reconoce el derecho a la propiedad casi como sagrado como si fuera un derecho natural de alguna manera ese propio derecho individual se construye a costa de que otras personas queden fuera del marco de derechos por tanto tenemos que pensar en una estructura relacional del propio derecho y termino compartiendo una cosa que bueno ya la he compartido otras veces que yo leí hace tiempo y que le hice unas cuantas ñapas con permiso de los autores originales que eran Enric Telló y Cristina Carrasco economista feminista e historiadora ambiental que han trabajado aquí en la Universidad de Barcelona durante mucho tiempo y ellos hacían una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos si os acordáis ese artículo dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón deberán vivir fraternalmente los unos con los otros bueno pues si lo miráramos desde una perspectiva que considerara las relaciones de codependencia e interdependencia yo creo que debiera decir algo parecido a esto todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de cuidados de afectos y de atenciones que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres personas de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir en caso de recibirlos llegaremos a tener conciencia y razón que nos permita vivir fraternalmente las unas con las otras conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar yo creo que razonando en esa lógica es como tenemos todo el camino por delante para juntarnos y celebrar alegremente que tenemos por delante la lucha más importante que ha tenido la humanidad nunca gracias gracias hola bueno antes que nada me ha parecido sorprendente extraordinario la manera en que tú vas desgrajando toda la situación hasta llegar al presente que tiene que ver con lo que nos preocupa yo creo aquí a todos que es el problema pues del medio ambiente y ahora me viene a mí un libro que acabo de leer que es teoría política de Spinoza que dice que la naturaleza que la razón la razón es la esencia de la naturaleza en sí misma y que el estado en un estado de razón es como trabaja en concordia con el ser humano ¿no? porque él pensaba que que el estado tenía era un órgano era un órgano que funcionaba como un corazón pulmones manos pies así como la naturaleza tenía los rayos los truenos la nieve y que la única manera en que llegaba el momento en que se podía fundir lo que es el estado de la razón y el estado de la naturaleza era precisamente bueno en sí en la razón lo que era el estado en sí general para poder llevar una armonía en la realidad ¿no? y a mí me has recordado un poco a mi madre porque mi madre bueno mi madre es una feminista radical pero del feminismo antiguo ¿no? de la década de los 60 de los 70 y yo recuerdo que tenía cuando ella hablaba con sus amigas escritoras poetizas recuerdo que a mí me resultaba un poco chocante chirriante este rollo del feminismo pero porque era como una reivindicación de emanciparse del hombre y entonces yo decía pero ¿por qué nos tenemos que emancipar del hombre si en realidad creo que tenemos los mismos las mismas situaciones intelectuales y me podría atrever decir no del todo pero también físicas de poder realizar los mismos trabajos y entonces más adelante empecé a leer un poco sobre el discurso del cuerpo con algunas científicas de la carrera que estudié bueno socióloga soy socióloga como tú y entonces me empecé a dar cuenta que el feminismo en sí es simplemente sentir que eres igual totalmente al hombre y que puedes de alguna manera no lo hablo en cuestión biológica sino en cuestión intelectual y de fuerza también puedes elaborar los mismos trabajos puedes hacer los mismos trabajos y te puedes mover absolutamente de la misma manera sin que haya uno más arriba uno más abajo y entonces bueno yo escuchándote me has dado una inspiración y para mí yo creo para mí que el feminismo es un discurso científico abocado a la acción en la realidad y que se pone en el centro de la montaña aquella que has descrito en donde la mano de obra y la materia prima están abajo y el capitalismo arriba y me parece que el ecofeminismo viene siendo como una solución me parece la más viable que no tiene nada que ver con ese feminismo antiguo de la década de los 60 70 sino de una digamoslo así un discurso ya científico lo que vuelvo a repetir el feminismo es un discurso científico abocado a la acción en la realidad poniéndose en el centro de la montaña entre lo que es el capitalismo y la materia prima abajo y bueno me parece que has hablado de una manera constructiva bioconstructiva total desde el principio de la identidad de la mujer de la época romana hasta ahora y creo que lo que estamos viviendo con las guerras verdes y todo esto que tiene que ver con la geostrategia climática tiene tiene como trasfondo lo que ha dicho esta gran señora bueno es todo hola yo quería preguntarte qué tipo de vías democráticas o qué caminos posibles democráticos ves tú para una socialización efectiva de los cuidados porque bueno tú haces referencia a la conformación del ciudadano griego ¿verdad? y también está toda la idea de la mitología del pacto social y que finalmente el pacto social también llevaba implícito en sí un pacto sexual ¿verdad? en donde la mujer el único contrato que podía firmar era el matrimonio ¿verdad? ningún otro posible en donde el hombre podía tener acceso a través del matrimonio homologámico y tal a esta fuerza de trabajo gratuita ¿no? entonces teniendo su consideración que es como base de la construcción democrática actual y de la noción de ciudadano ¿qué vías democráticas ves tú para poder socializar los cuidados? si nos importa tomamos todas o casi todas porque como yo soy un poco rollo lo mismo contestando una ya nos quedamos sin tiempo para el otro buenas tardes bueno pues yo primero celebro mucho como esta intervención después de de las anteriores ponencias que hemos tenido hasta el momento porque a pesar de que claro que sí que son pertinentes se plantean digamos desde una crítica de la ciencia pura ¿no? y desde una crítica de las ciencias tradicionales yo justamente ayer hacía una como que señalaba justamente una crítica hacia estas posturas porque siento que justamente lo que hace falta era lo que vos mencionabas al principio que era la relación que se establece con la tierra y insisto no solo en términos metafísicos sino que creo que vos lo planteas de una manera muy sensata y es en términos del cuidado y de la vida para mí es como vital que este tipo de teorías más emancipatorias y más radicales empiecen a generar tramas con estas críticas sobre la crisis de las teorías de la ciencia como más tradicionales porque sí que está haciendo falta digamos que estas teorías que hacen alusión a la crisis digamos sean perforadas por esto y sobre todo yo lo pienso porque finalmente son teorías que plantean unas soluciones muy blancas plantean unas soluciones extractivistas plantean soluciones totalmente colonialistas y en ese sentido dejan de lado justamente lo que vos pones que es el cuidado y la vida y de hecho cabe pensar entonces qué relación tienen quienes están detrás de esas teorías quienes están detrás de esas soluciones a la crisis qué relación tienen con el cuidado y con la vida qué relación han tenido con estas personas ancianas que hay que cuidar con estos niños que hay que cuidar y con este trabajo doméstico privado y no político porque siento que justamente lo que hace la diferencia aquí es que efectivamente vos has tenido una relación con eso y que en la medida en la que uno tenga una relación con este otro trabajo digamos menospreciado y como vos misma lo llamabas lumpenproletario este tipo de teorías y este tipo de críticas pueden de verdad perforar y señalar digamos las soluciones que se necesitan digamos señalar primero eso y segundo que me gustaría mucho saber desde lo desde tu camino que experiencias ecofeministas plantean digamos un poco a la línea de lo que mencionaba Javiera que experiencias ecofeministas ya digamos han ido en la línea de enseñar estos cuidados de preservar la vida tal vez vos mencionabas justamente estos ecofeminismos indígenas que siento que eso es lo que está haciendo más falta en este momento sobre todo en espacios como este que justamente deberían promover mucho más estas visiones porque sí que hay que empezar a ver esas otras soluciones y esas otras vías para generar tramas con esta otra línea de la ciencia pura y dura y tradicional Hola Yayo Bueno veo que cuando se habla de ecofeminismo solo contestamos las mujeres lo cual no sé si es preocupante o no Es una muestra de respeto también Bueno estoy súper emocionada con tu intervención supongo que todos lo estamos porque creo que pones palabra al sentir de muchas y espero que de muchos también a mí bueno quería solo decir un par de cosas una es que nadie ha hablado hasta ahora del concepto de holocracia no sé si se ha hablado pero yo no lo he escuchado que hace poco conocí estuve en Grecia precisamente y bueno claro pensamos que democracia es el gobierno del pueblo entonces lo estaba comentando con una persona y me dice no no democracia en realidad es el gobierno de los deme y los deme son los hombres blancos ricos y esa es la democracia y eso es lo que constituye básicamente lo que tú has contado el origen de nuestra idea de democracia entonces ante eso está la idea de holocracia que es es cuando todo todo se tiene en cuenta para tomar decisiones no solo unos seres sino todo el todo holos es el todo creo que eso es algo a pensar por otro lado os invito a que os paséis aquí cerca del MACBA a ver una obra de Eulalia Valdosera en el Loop porque creo que tiene mucho que ver con tu intervención Eulalia Valdosera está ahora trabajando bueno es una artista por quien no la conozca catalana pero reconocida internacionalmente ella ha hecho un un giro totalmente total en su obra y ahora está digamos haciendo una incursión en lo que es la sabiduría occidental buscando cuál era realmente la sabiduría propia de Occidente previa digamos a los imperialismos y ella digamos que ha desarrollado capacidad de ser medium y a través de un proceso de medium hace un vídeo en que conecta con el saber de las sibilas que es el conocimiento femenino o el saber ancestral femenino que se tenía que practicar en cuevas mientras que el saber masculino se podía practicar en las plazas ¿no? Bueno no sé me ha hecho pensar en eso y creo que es interesante que lo veáis porque se ve el contraste entre ese enfoque epistemológico femenino o patriarcal en este sentido bueno me estoy un poco nerviosa y no puedo desgranar bien las ideas pero gracias está muy bien gracias bueno pues mal de tiempo ¿no? bueno no no pues estamos un momento vamos intento contestar rapidito a ver ahí ahora mismo se están desarrollando un montón de prácticas y de experiencias o sea muchas de las cosas que tenemos que poner en marcha nos las tenemos que inventar porque vamos o al menos nos las tenemos que inventar en nuestros marcos culturales aunque podamos revisar cosas que ha habido en el pasado ¿no? y en este momento yo creo que es un momento de enorme esfervescencia social donde mucha gente está intentando resolver problemas reales de muchas formas ¿no? por ejemplo yo conozco ahora varias experiencias de redes de cuidados compartidos ¿no? en el barrio donde yo vivo pues el tema de los recortes en escuela en escuelas infantiles ha provocado pues que grupos de padres y madres se hayan articulado para cuidar a los niños y a las niñas en común ¿no? y han establecido pues redes de cuidados compartidos que están funcionando bastante bastante bien hay también algunas experiencias de cuidados de mayores también compartidos es decir alguna gente mayor que se pregunta cuando empieza a llegar a la jubilación y dice bueno ¿qué necesitamos para poder vivir una buena vejez? y dicen necesitamos alimento necesitamos amigos y amigas y necesitamos cuidados en un momento determinado y entonces se unen para poder de alguna manera socializar esa necesidad y construirla en común que yo creo que es una gran clave es decir Jorge planteaba ya hace mucho tiempo en un libro que una de las claves que tenemos para conseguir caminar hacia una situación más sostenible o revertir el posible colapso que pudiera llegar en un momento determinado tiene que ver con la reinvención de lo colectivo es decir muchos elementos que no suponen en absoluto la renuncia a la autonomía o la renuncia es decir es una reinvención de lo colectivo una reinvención de algo absolutamente natural y social como es que los seres humanos somos seres sociales que vivimos vidas en común ¿no? pero no solamente está habiendo propuestas y soluciones en el campo de la estricta autoorganización sino que también está habiendo experimentación institucional bien interesante ¿no? yo os animo a que echéis un vistazo a por ejemplo lo que hizo la diputación de Guipúzcoa en el periodo anterior de gobierno es decir cuando gobernaba Bildu en el gobierno anterior hubo una mujer os digo el nombre simplemente por si queréis buscar algo de lo que escribió que a mí me parece fascinante se llama Laura Gómez que fue directora de Igualdad y junto con Amaya Pérez Orozco diseñaron todo un plan de igualdad que era rompía bastante es decir tenía límites porque la institución tiene mucho tema de gestionar límites pero rompía bastante e incidía en varias cosas primero en que no es obligatorio para una mujer cuidar a su propia familia es decir romper algunos discursos básicos como el hecho de decir porque nuestra cultura suena mucho decir mira no quiero cuidar a mi madre pero es que ahora mismo hay un montón de mujeres cuidando a sus maltratadores o cuidando a personas que les han machacado literalmente la vida es decir tenemos que asegurarnos el derecho a ser cuidados pero no la obligación de cada mujer de cuidar obligatoriamente de una determinada persona es decir y eso requiere articular el cuidado en común y requiere institución aunque las instituciones que necesitemos probablemente no sean las residencias que conocemos ahora mismo y requieran importantes modificaciones pero esa experiencia fue muy interesante y ha derivado en una yo os animo a que le echéis un vistazo porque creo que es una de las reivindicaciones sindicales más interesantes que está habiendo en el momento en el País Vasco hay desde hace prácticamente un año un momento de huelgas casi ininterrumpidas de trabajadoras de residencias con una caja de resistencia impresionante y unas formas de neosindicalismo parecidas a las que tienen por ejemplo colectivos como las Kelis o como territorio doméstico donde el modelo sindical ya no es un modelo centrado únicamente en el puesto de trabajo sino que hay una mirada que va más allá dice está el empleo pero está el resto de mi vida y las tengo que hacer que de alguna manera sean uno es decir romper esa vivisección social que ha hecho el capitalismo entre el tiempo que dedicas al mercado y el tiempo que dedicas a la vida para mí la virtualidad que tiene esta huelga aparte de la huelga heroica de gente que tiene unos sueldos de mierda y que mantiene se mantiene durante un montón de tiempo para mí la clave es que han conseguido una tremenda alianza con las personas que están internadas en las residencias y con los familiares y las familiares de estas personas ese marco de alianzas es clave es decir para evitar esa tensión entre el empleo y los límites necesitamos construir alianzas entre las personas que sufren la explotación laboral y también las personas que son receptoras de ese trabajo ha habido otros momentos donde se han puesto cuidadoras en huelga y básicamente el discurso dominante ha sido que son unas desaprensivas porque dejan a un abuelo sin cambiarle el pañal pero en el momento en el que las personas familiares de personas cuidadas y las propias personas son conscientes de en qué condiciones están trabajando las personas que hacen cosas o sea quiero decir que es que es un trabajo que está en relación directamente con las secreciones con los cuerpos con abrirte las piernas y limpiarte y eso no se puede hacer a lo bestia y de cualquier manera quiero decir necesita sus tiempos necesita cuidado ¿no? necesita esa atención a lo que es una vida encarnada en cuerpo y ese yo creo que es un ejemplo de lucha sindical que ahora mismo está siendo súper potente ¿no? y de la misma manera por ejemplo ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid se ha establecido un proyecto que se llama MARES que es de conectar la economía social y solidaria con el cuidado de la vida y de alguna manera se está intentando también que todos estos servicios que son puramente relacionales que son cuestiones que son esenciales para la vida se hagan en buenas condiciones es decir se hagan en condiciones laborables razonables y que de alguna manera podamos garantizar socialmente su continuidad ¿no? entonces eso nos puede ayudar a pensar en fórmulas muy distintas no tiene por qué ser la residencia solo que conocemos ahora sino diferentes dispositivos que puedan dar respuesta a las necesidades en cada momento porque no pasas de ser directamente dependiente o sea directamente una persona que puede tener unos ciertos grados de autonomía ser dependientes y sobre todo tener en la cabeza que no existe tampoco la dicotomía dependencia autonomía sino que es cuestión de en qué momento estás y que somos seres profundamente interdependientes nuestro modelo capitalista lo que hace es patologizar la dependencia es decir lo que hace es convertir en una especie de anomalía o de persona rara aquella que necesita el cuidado de las otras lo cual es una torpeza además de una estupidez pero bueno o sea que ahí está habiendo ahí cosas interesantes bueno yo creo que con respecto a lo que decías de la ciencia a ver yo creo que tenemos que ser o yo al menos os digo y esto ya muy pasado por mi propia por mi propia vida yo no nací así obviamente nací en una familia más bien conservadora y no sabía nada de esto y la primera vez que estuve en contacto con toda la cuestión de la información que me revelaba en qué mundo habíamos construido yo me pasé en shock varios días es decir a mí los datos científicos y el conocimiento científico me aportaron una situación de realidad es decir problemas como el calentamiento global no se ven así solos ni identificamos claramente cuáles son sus causas no sabemos nada del teluro ni del vanadio ni del litio ni del y necesitamos ese conocimiento esa exploración por tanto el tejer esas alianzas entre todos esos sectores de personas que están dentro del mundo de la academia que además muchas de las personas que están trabajando en estos campos lo hacen desde los márgenes de la academia porque el modelo de conocimiento dominante casi no te permite trabajar en ello son personas que se desenvuelven casi entre los movimientos sociales y la propia academia que prescinden de la propia meritocracia que les podría dar publicar otro tipo de cosas por invertir el tiempo en hacer todo por tanto yo a todas las personas que han pasado por aquí a las personas les debo muchísimo a estas y a otras que hubo antes les debo mucho porque yo creo que no se puede salir de un pozo si previamente no ser consciente no se es consciente de que está en él dicho esto esto lo tenemos que poner en diálogo también con otras formas de conocimiento y Boaventura de Sousa Santos por ejemplo habla mucho de las epistemologías del sur nosotros y nosotras podemos creernos que sabemos mucho por ejemplo de ingeniería forestal pero lo cierto es que vivimos en culturas en las que no queda ni un bosque decente mientras que digo yo que algo sabrá de ingeniería forestal aquellos pueblos que han convivido durante cientos miles de años con sus bosques sin machacarlos entonces ese diálogo entre un conocimiento acuñado desde una determinada mirada desde una razón que necesitamos y esas epistemologías del sur yo confío mucho más en los diálogos y en los encuentros porque creo que en esos espacios de frontera como en la propia naturaleza es donde surge la vida y donde surge la posibilidad de construir entonces necesitamos acoger esos datos necesitamos pasarlos e interiorizarlos necesitamos no acomplejarnos por el dolor que nos producen y necesitamos transformar ese dolor en algo productivo y ese algo productivo es la lucha es el sentido es lo que damos insisto en la mejor tarea que se puede hacer a otra ahora mismo y además hacerlo con otros y otras yo llevo muchos años siendo activista en el movimiento ecologista y os puedo asegurar que el movimiento ecologista en concreto mi organización que somos así bastante cañeros y tal hemos perdido montones de luchas tenemos un tocho así de sentencias ganadas de carreteras de infraestructuras y tal por las que pasan coches todos los días y yo a veces me pregunto por qué tenemos tanto autoestima y me vais a permitir que sea un poco ñoña pero yo creo que es porque nos queremos porque hemos conformado una forma de construir organización donde volcamos el miedo el miedo natural que tenemos derecho a sentir ante la incertidumbre en construcción colectiva algo así como las madres de mayo que eran las 13 madres locas que estaban separadas y que convirtieron e hicieron toda su fuerza de convertir un dolor privado en un dolor colectivo y finalmente en una resistencia colectiva por eso quiero reivindicar que necesitamos todos esos datos necesitamos toda esta ciencia toda la gente que ha pasado por aquí ha hecho a veces unos sacrificios personales brutales por contar lo que nadie quería oír y han sentido la resistencia a esos discursos pero los tenemos que acoger los tenemos que trabajar y yo no sé cuántas de las personas que estáis aquí estáis más relacionadas con el mundo del arte pero necesitamos poesía símbolos arte obra es decir tenemos una tremenda miseria simbólica y esta lucha cultural hay que disputarla con todos los lenguajes por tanto animar a colectivizar el miedo animar a colectivizar el dolor yo me acuerdo de unas mujeres colombianas que vinieron y que habían estado en una zona paramilitarizada y sacaron una campaña que a mí me ponía los pelos de punta con esa hiper creatividad que existen en los medios rurales en Colombia en concreto y sacaron una campaña que se llamaba hagámosle el amor al miedo es decir convirtamos el miedo en ese instrumento que nos hace conectarnos que nos hace necesitarnos unas a otras y con todos esos datos con toda esa ciencia con todo eso que sabemos compongamos un instrumento de lucha que nos pueda que nos pueda juntar yo creo que hay prácticas ecofeministas de las que podemos aprender muchas las vemos claramente ejemplificadas en las resistencias contra las minerías formales e informales las vemos ejemplificadas en muchas luchas que se dan en los países de la periferia con otras culturas y epistemologías pero hay rastros de luchas que yo llamaría ecofeministas que vemos aquí por ejemplo la plataforma de afectados por los desahucios es un movimiento fundamentalmente feminizado donde se defiende un territorio próximo que es el del hogar y yo creo que la característica que tienen todas esas luchas feministas es que incorporan ese viejo principio feminista fundamental que es que lo personal también es político ¿cuál es el éxito de la PA? pues que es capaz de ponerte una propuesta o una queja en Bruselas además te recoge firmas para hacer una ILP y cambiar la ley hipotecaria española pero además se unen y señalan con nombres y apellidos haciendo un escrache a los sinvergüenzas y a los que posibilitan toda esta historia pero no se olvidan de ponerse en la puerta de una persona que va a ser desahuciada tocarla nombrarla y decirle mira mientras estemos aquí de tu casa no te echa ni Dios yo creo que atender esas necesidades básicas colectivas cotidianas de forma de forma organizada es la mayor vacuna que podemos tener contra el fascismo el fascismo se extiende cuando hay gente que tiene miedo que está sola y que no está organizada si con una señora que no puede pagar la bombona del butano engancha antes una organización fascista que nosotros y nosotras que queremos transformar el mundo estamos perdidos por eso ese elemento feminista de conectar la vida cotidiana con las políticas más globales y más cercanas también es un elemento de práctica ecofeminista yo diría que central y bueno gracias no conocía lo de la holocracia y miraré por ahí a ver de qué va todo esto pero bueno que bueno que mucho ánimo y que nos encontramos en las calles gracias 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 gracias